Bienvenidos a Aprender idiomas con The Language Coach. Hoy les tenemos un invitado espectacular que es Alejandra Torres. Ustedes pueden creer que tenemos un jurado de Shark Tank aquí en el programa con The Language Coach, pero además es una empresaria, es mentora. Obviamente vamos a hablar sobre su experiencia en Shark Tank. Cómo invirtió en empresas lideradas por mujeres y en proyectos sostenibles. Ahora lo más importante, y si te quedas hasta el final del episodio, que es un episodio muy especial, Alejandra nos va a hablar de la importancia del inglés, cómo el inglés es fundamental para aprovechar las oportunidades rivales y además también para establecer relaciones duraderas. La presentación de Alejandra requiere un montón, Bueno, entonces voy a dejar que Alejandra se presente a sí misma porque en realidad parte del podcast y parte de la conversación que vamos a tener es que pues hay diferentes facetas de Alejandra y todas son súper valiosas. Entonces me encantaría saber, o sea, para yo arrancar la entrevista, yo quiero saber cómo te vas a presentar, con cuál de los ángulos te vas a presentar esta vez. Bueno, pues Robert, yo creo que pocas personas me conocen tanto como tú. Fijiste de mis primeros amigos cuando llegué a la universidad de Pensilvania de 17 años, aún no había cumplido 18. Yo también tenía 17. Ah, ¿sí? Sí, yo también era un cúlicagazo. Y cagados a esa universidad, a abrir en ese momento, pues en otro país, en Estados Unidos, en Finlandia, a empezar una aventura juntos que fue la universidad, pues que fue algo espectacular que me abrió tantas puertas y tanta una mirada muy global y fuiste de mis primeros amigos. Entonces yo creo que pues la verdad también quiero dejarme guiar por ti de esas facetas que tú has visto a lo largo de mi vida que quieras que hablemos hoy acá. Pero digamos hoy lo que más me trae acá es que soy mentora y soy muy, una muy plena mentora para mujeres que desean emprender desde su propósito y dejando un impacto en el mundo. Entonces ya llevo unos años en ese rol, siete años, y los últimos dos años y medio muy enfocada en crear una comunidad para mujeres empresarias que desean escalar sus ventas, pero sin quemarse en el intento. Y haciéndolo con ese triple impacto económico, social y ambiental. Súper, súper. Bueno, ya que lo dices, pues en realidad yo conocí a Alejandra y los primeros años no solamente tanto de universidad, sino post-universidad, estaba la Alejandra ejecutiva. Tú me conociste, ¿ves a él? Sí, ejecutiva. Súper, súper cerrada y... Sí, súper profesional, sastre. Total. Banca de inversión, Wall Street, Nueva York. Pues que estaba muy alineado con la universidad. Mal que bien, pues, está en Warren School of Business. Y tú estuviste también en college. Sí, de los dos. Sí, sí, chapeau, porque... No, yo sí fui college of arts and sciences, música y relaciones internacionales. Y la verdad, lo chévere es que logro vibrar con la mayoría de nuestros amigos, pues que son súper business oriented. Pero luego me acuerdo que te encontré en la mitad del camino y vuelvo a verte y ya estás en este rol de mentoría, de liderazgo. Además, pues, que te habíamos visto en televisión, en el programa Shark Tank, un jurado, pero además un jurado muy especial. Entonces, yo creo que ahí ya vimos la presentación completa, holística, de Alejandra Torres, con todas las diferentes características. Pero hay una cosa que yo creo que vamos a empezar ahí y empezamos a desenvolver ahí como un hilo común, que es el liderazgo. Entonces, sí me gustaría que hablaras un poquito de tu rol de líder a través de todas estas diferentes facetas. Porque está la Alejandra líder en una banca de inversión, está la Alejandra líder en una banda, está la Alejandra líder en mentoría, haciendo mentoría de empresas, líder como jurado de Shark Tank, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo es tu liderazgo y cómo has visto tu liderazgo cambiar a través del tiempo. Guau, Robert, qué profundidad de pregunta para empezar. Sí, perdón. Y yo creo que, gracias por esa palabra, porque yo sí creo que ha sido una búsqueda mía desde el inicio de mi vida, el liderazgo. Y lo he vivido desde diferentes lugares y como desde diferentes reglas de juego. Tú y yo salimos en un mundo y en el mundo de los negocios muy empresarial, muy corporativo, donde había unas reglas de juego, ¿sí? Y yo me moví. Primero aprendí a moverme en ese mundo. Y era un mundo súper patriarcal, muy de mostrar como una dureza, de tener una máscara, de rendir, ¿sí? De impacto, de rendir cuentas, de ser muy bueno en ese mundo. Chulear muchas cosas para poder llegar a un lugar de reconocimiento, pero yo al mismo tiempo me sentía que esas reglas no habían sido creadas para mí y para otras mujeres, by the way, ¿no? Entonces sentí que estaba jugando un juego un poco, pero en desventaja, donde tenía que primero tratar de hacerlo bien y duré varios años en el mundo corporativo financiero jugando by the rules y como siguiendo las reglas de juego y tratando de chulear todo en la lista, en ser la más elocuente, ser la que más entregas hacía, la más puntual, la más organizada, la más disciplinada, súper metida, que en el tema como muy numérico financiero y me empezó a ir bien en ese mundo. Me dieron como oportunidades de liderar equipos siendo muy joven. A los 25 años yo ya era líder de un equipo. Entonces, pues me empecé a dar cuenta como sí, ¿no? El liderazgo no es solamente ser técnicamente bueno, pero realmente, ¿qué es el liderazgo? Ha sido una pregunta que toda la vida me he hecho y empecé a entender que uno es tan buen líder no solo en chulear y cumplir como en la parte técnica, sino también cómo es uno liderando un equipo, cómo es uno liderando gente, y es muy diferente en lo que se requiere y muchas veces los líderes que son muy buenos en lo técnico y piensan que es un buen líder y va a ser un buen CEO de una empresa, terminan siendo no buenos porque no tienen toda esta otra dimensión que es mucho más humana. Entonces, en muchas de esas como búsquedas interiores, he estado desarrollando otras facetas y encontrándome, tratando de crear nuevos liderazgos. Eso ha sido y sigue siendo ahora mi búsqueda. Y ahora yo siento que era como pionera. Yo llegué un poquito temprano a este mundo con muchas preguntas que yo creo que tú te sientes identificado y me sentía como haciendo muchas preguntas de cosas que la gente no cuestionaba en ese momento, esos paradigmas de liderazgo. Yo empecé antes a preguntarme esas cosas y luego me salí de ese mundo y me fui al mundo ambiental, donde yo dije, quiero ahora liderar iniciativas ambientales, quiero ayudar a conservar la naturaleza, quiero crear empresas de familia. Y en ese camino tuve que aprender muchas otras herramientas de empatía, de comunicación, de colaboración y empecé a abrirme a que podían haber nuevos modelos de liderazgo. Y ahora que estamos hablando mucho de que es el liderazgo consciente y los liderazgos regenerativos en las empresas, ya ahora con la crisis ambiental en la que estamos, se está buscando nuevos liderazgos y es ahí donde quiero ahora contribuir desde esa búsqueda de muchos años de crear nuevos liderazgos que combinan, por supuesto, el impacto y la rendición de cuentas y todo lo bueno del sistema anterior, pero que ahora lo convierten en otra conversación, en otra manera de liderar desde una manera más colaborativa que yo hablo, yo la llamo más femenina, más regenerativa. Un liderazgo más consciente implica estar conectados con el todo, implica tener tu propósito al centro, implica abrir tu corazón y empezar a expresar ese nuevo liderazgo. Genial. En tu libro, bueno, vamos a hablar un poquito del libro Hablando con Dragones, ¿no?, de Alejandra, que es, bueno, primero de todo Respect, es un libro muy personal, literalmente lo das todo y nos cuentas todo tu trayecto de vida y cómo tu trayecto de vida ha hecho que llegues a donde estás. Entonces, ya en la parte final que te estás entrando en la parte ya muy corporativa de liderazgo, del desarrollo empresarial, hablas de un liderazgo basado en valores, ¿no?, que lo aprendiste de un mentor, el de Tom South Main. Cuéntanos un poquito de eso con el pueblo. Sí, Tom Chappell fue un gran mentor mío, también siempre busqué mentores, mi camino ha sido muy de buscar mentores, buscar y buscar nuevas maneras de ver las cosas y encontré, pues, esto coincidió con un capítulo bastante difícil y complejo de mi vida que es que mi papá se enferma de una enfermedad neurológica y somos cuatro hijos, ¿no?, de dos matrimonios de mi papá, entonces es una familia un poco híbrida, ¿no?, de dos mamás, donde además nos separan más de 10 años entre la menor y yo soy la mayor de los cuatro y entramos en un reto de, bueno, ¿qué vamos a hacer como hermanos? Mi papá nos quiere entregar esta empresa, yo era superambientalista y a mí el tema de la construcción no me gustaba, yo decía, yo no vine acá, y les decía a mis hermanos, les decía, yo no vine acá a pegar ladrillos, o sea, ese no es mi propósito de vida, entonces, ¿cómo puedo de verdad, o sea, sí tomar este legado que mi papá nos quiere entregar, pero realmente conectarlo con algo más, con un legado, con un propósito? En ese momento tenía a mis hijos pequeños y como siempre he sido muy ambientalista, muy, muy, muy conectada a la naturaleza, encontré como en ese tema de liderazgo con valores la manera de traer este concepto a mis hermanos y conocí a Tom Chappell en una conferencia de empresas de familia en Estados Unidos y él era un pionero en estos temas, él tenía una empresa centrada en valores, siendo mucho antes de su tiempo, hoy en día ya con las empresas B y ahora hay todo un movimiento que tiene este tipo de empresas, pero antes cuando no se habían creado, Tom fue como esa voz, venía de una empresa de familia y yo dije, Tom, ¿has venido a Colombia? Y me dijo, jamás he ido más al sur de Miami, a mi vida. Y lo invité y se vino a Bogotá y estuvo con todo nuestro equipo y con la familia, con mis hermanos y con nuestro gerente y como el equipo de la empresa una semana. Y así, usando ese concepto de empresa centrada en valores, creamos a Contempo, que es ahora empresa B certificada y ha sido una pionera en todo este tema de la construcción sostenible. Entonces, hemos creado algo muy lindo en torno a esta empresa de familia y que es liderazgo centrado en valores. Es realmente poner un propósito de impactar al centro de la empresa. No hay por los márgenes donde la gente a veces quiere hacer, como que esta es mi empresa y como le pongo la rendenita de que, ay, somos verdes o tenemos un techo verde, somos verdes. Esto es realmente poner al centro de la empresa ese propósito y esos valores. Y todo se ordena alrededor de esos valores. Entonces, ¿con quién trabajas? ¿Qué clientes vas a tener? ¿Qué tipo de proyectos haces? Y desde ahí nos propusimos, no vamos a hacer nada que no tenga un grado importante de sostenibilidad, de materiales, de todo. Y de ahí creamos varios proyectos que son como hoy emblemáticos en Colombia, que son en hotelería, turismo, oficinas, pero todos con certificados de sostenibilidad. Y pues sí, como que es muy lindo cuando ya la empresa se vuelve como un ejemplo de que sí se pueden unir esos valores con la rentabilidad. Con la rentabilidad. Claro, generalmente primero viene la rentabilidad y luego vienen los valores y no es primero los valores y cómo buscas la rentabilidad basada en eso. Súper. La verdad, demasiados temas, pero yo quiero enfocarnos un poquito. Tú hablaste que siempre estuviste buscando mentores, pero en estos momentos tú eres mentora y generas no solamente mentoría, sino estás desarrollando otras mentoras o mentores. Cuéntanos un poquito de eso, ya tu rol como mentora y qué estás haciendo con eso y bueno, vamos a pasar a hablar de la Academia Musas y demás, ¿no? O vean, Índete. Súper. Sí, yo sentí también como llegué un poco antes de mi tiempo, me sentía como sola, ¿no? Me sentí sola muchos años. Primero en ese deseo del tema ambiental, de salvar la naturaleza, de cuidar, también de generar nuevos liderazgos, de poder integrar mi arte, como decías, también la música y como poder traer todas mis facetas a quien era yo y no en sí. Entonces, en esa búsqueda continua yo estaba buscando ejemplos de personas y no era fácil, no fue fácil para mí, duré muchos años sin mentores y sintiéndome muy perdida en un mundo que tenía esas reglas de juegos súper duras como las de Wall Street y eso era y ya y a nadie le importaba que yo era un ser humano, o sea, a mí ni mis jefes ni nada en esas empresas, en esos bancos, les interesaba lo que había detrás, realmente. y empecé a decir, pues, como es, desde ese dolor salió como ese deseo de entender como la integralidad de un ser humano donde una dimensión es lo que produce y lo que hace en una empresa o en un proyecto, pero, ¿cómo de verdad se puede potenciar también la productividad de un equipo cuando hay un buen acompañamiento, ¿sí? y mucho es desde el ser, o sea, tú eres, yo creo que un 10% somos ese mundo consciente, pero el 90% de, y lo dice Carl Jung, que es el 90%, es realmente un incons, está en el subconsciente y de ahí es que nacen muchas de las cosas que nosotros tenemos programadas para hacer, lograr y muchas veces estamos repitiendo patrones, incluso ancestrales también, entonces, hay tanto de nosotros que no conocemos, entonces, así como he sido exploradora de mundos de montañista y todo, porque me encanta aventurarme en el mundo y viajar y todo, también siento que soy como una exploradora del mundo interno y siento que un mentor es el mejor, es la mejor manera de poder como entrar a ese mundo y es, me apasioné con esto cuando hice un proceso de sanación conmigo y busqué mentoras y en ese momento ya encontré mentoras que me enseñaron toda esta parte más de sanación sistémica, de sanación de lo femenino también y entonces cuando yo recibí esas mentoras en mi vida dije, wow, quiero acompañar a más mujeres a lograr esa, como esa integración, ese poder personal que se desata y que luego se convierte en resultado, entonces más que herramientas, a mí las herramientas me parecen fabulosas, pero en el fondo lo que a mí me encanta es trabajar en el ser y para lograr ser eso tuve que desmontar muchas creencias de mí misma porque yo venía de un mundo muy corporativo de crear proyectos en Excel y reunirme con gente y gestionar cosas muy alto nivel con este, con el otro, con organizaciones muy, sí, muy desde el mundo empresarial era desmontar todo eso y entrar realmente a un lugar muy íntimo y de sentarme con una persona o con un grupo pequeño de mujeres y entrar profundo a escuchar es otra cosa totalmente distinta y ha sido hermoso porque tuve que desmontar muchas cosas de cómo era yo para poder de verdad conectar con el alma de las personas y poder acompañarlas aún en un trabajo que me parece como muy es muy humilde también es de muy desde desde el servicio y la devoción y es muy humano muy vulnerable y es estar ahí eso es como estar ahí permanentemente entonces estoy feliz en esta nueva en este nuevo rol y siento que entre más formamos personas que también quieren replicar esto y seguir acompañando pues realmente estamos contrarrestando muchas cosas que pasan hoy en día temas de salud mental temas de la gente súper desconectada que tenemos que conectar y crear tejido crear comunidad y crear acompañamiento en esa parte desde el ser genial una cosa bueno para que todos sepan Alejandra me entrevistó hace como cuatro o cinco meses para su podcast y tienen que verlo tienen que verlo tienen que verlo está súper bueno y fue todo sobre liderazgo desde lo femenino como pues todos somos seres integrales y tenemos pues una parte masculina una parte femenina y como por ejemplo dentro de mi liderazgo hay muchos factores femeninos mucho mucho de lo creativo sale a florecer una apertura muy grande con el equipo de trabajo y demás yo te quisiera preguntar al revés ¿cómo es tu liderazgo desde lo masculino? ¡Ah! ¡Wow! Muy buena fría Nadie dijo que esto va a ser fácil Yo siento que sí así desde para dar un poco de contexto del liderazgo femenino en el mundo está como subvalorado ¿cierto? Entonces está como por abajo en el orden de prioridades de lo que se espera de un buen líder y tenemos todavía muchos paradigmas y muchas como creencias en torno a que es ser un buen líder entonces muchas personas ¿por qué no hay más mujeres presidentas en el mundo? ¿por qué? porque como el ideal de la gente es es un man muy masculino ¿sí? y piensan que desde el femenino no se puede liderar ni ser buen líder entonces como el femenino está acá abajo y el masculino está como sobre ¿no? sobre rankeado no sé está como en un orden de escala de valores diferente y en mi caso yo siendo una de mi generación y creo de varias generaciones también nos montamos en ese cuento de que teníamos que ser muy masculinas para poder prosperar y competir en el mundo pero desde un lugar como de un masculino no tan bien integrado como un masculino también herido desde patrones como tóxicos también entonces como buena estudiante yo empecé totalmente en mi masculino para trabajar en Wall Street y luego también en el gobierno cuando trabajé en el Ministerio de Ambiente y en estas organizaciones muy desde el masculino muy desde ¿qué hay que hacer? ¿no? mi lado femenino atrás pero ahí es donde empecé a sentir esa fragmentación porque había algo que no era auténtico de alguna manera de todas maneras esto era una especie de máscara o por lo menos no estaba mostrando todo de mí mi lado emocional mi lado creativo mi lado musical y mi lado intuitivo también los dejaba guardados en un cajón en la casa mi lado amoroso con mis hijos era como aquí y yo allá afuera proyectaba otro tipo de liderazgo y tú me conociste en esa época era como muy cerrada muy fría muy orientada al resultado y muy rival muy competidora de otras mujeres también ¿qué pasa? cuando estamos en el masculino entramos es a rivalizar con otras mujeres y se genera un montón de espacios tóxicos de trabajo porque es como muy desde probar que yo puedo y probarle por encima de las demás cuando me empecé a dar cuenta que estar muy en el masculino nos debilita en vez de potenciarnos realmente a las mujeres es importante tener energía masculina pero una energía integrada y sana y equilibrada con el femenino para que realmente sea un liderazgo mucho más empático consciente compasivo que pueda motivar equipos que pueda crear redes que pueda crear ese tejido y eso es nuevo como y de inspirar a las personas entonces cuando empecé a sanar mi energía femenina después de una crisis que viví que fue una crisis a todo nivel matrimonial de salud de trabajo todo el tiempo fue como decir ya no puedo seguir no puedo seguir en lo mismo y tuve que desaprender todo lo que tenía sabido sobre liderazgo para dejar emerger un liderazgo mucho más conectado con mi corazón más auténtico y traer el femenino igual entonces yo estaba muy en mi masculino pero un masculino tóxico luego tuve estar como revolución personal que fue un renacimiento y luego volví a salir con mi energía femenina ya mucho más robusta y al principio me fui muy a mi femenina entonces fui muy al otro lado a cantar a todo pero no a ser empresaria ni a invertir en empresas que es lo que ahora hago entonces ahora justamente estoy como sigo aprendiendo como integrar las dos energías estoy trayendo también el masculino para generar más impacto pero ya no desde esa toxicidad ni desde la rivalidad sino es un masculino la energía masculina es también importantísima es clave tenerla y bien en alta vibración para que sea una energía que manifieste sin energía masculina no puedes manifestar nada entonces que planee que proyecte que sea visionaria que piense en el futuro y que se complemente con el femenino que es la creatividad la intuición la presencia en ser y así es como se puede generar lo mejor de ambos mundos genial se me viene shark tank a la cabeza y que de pronto nos cuentes no solamente de tu participación en ese programa sino en realidad la pregunta va mucho más a en qué momento de tu desarrollo personal y de ese líder que ya tiene integrado el femenino el masculino lo empresarial lo sostenible en qué momento llegas tú a un programa que literalmente es como yo lo interpreto el símbolo de la masculinidad la competitividad el te voy a destrozar en pantalla literal o sea arranca por el nombre shark tank ahora la señora me diría los peligros los tiburones más peligrosos son las hembras pilas pero de todas maneras o sea qué programa más masculino y quebra patas que shark tank y entras tú como un ángel llegado del cielo a ser el jurado benévolo pero además yo cuando claro obviamente veíamos el programa con mucho orgullo además uno todo chicanero no yo la conozco pero estaba el hecho de que tú eras muy cuidadosa con las empresas que apoyabas y que invertías y obviamente pues yo me fui dando cuenta mujeres 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 solo invertía en mujeres solo invertía en mujeres entonces cuéntanos dentro de ese contexto en qué momento pues yo obviamente no llegas ya bueno yo adelanto yo leí obviamente que tú no es que yo quiero yo solo hago esto entonces te dieron no es que esto es lo que queremos está buenísimo pero cómo fue tu experiencia en el programa además me interesa mucho también cómo fue tu experiencia con los otros jurados ese conflicto mal que bien y además los mismos los mismos candidatos también cómo cómo recibían tu retroalimentación porque no es fácil o sea porque la gente está esperando otro tipo de retroalimentación otro tipo de información y tú votabas cosas que eran completamente diferentes con que la gente de pronto queda pero como tú lo dices estás mucho más adelantada al tiempo de muchos de los que fueron a este programa entonces cuéntanos un poquito de eso pues Robert fue fue muy yo creo que hablando volviendo a tu pregunta inicial de liderazgo fue un momento que fue como una prueba verdadera de si ya había logrado consolidar mi liderazgo auténtico y con ese equilibrio desde mi femenino yo creo que digamos por hoja de vida de pronto hubiera podido estar en el programa antes cierto porque había trabajado en Wall Street había estudiado administración de empresas y tenía como la parte técnica ahí había estudiado trabajado en inversión también en fondos y todo entonces tenía lo que se requería pero yo creo que si hubiera en ese momento me hubieran invitado al programa hubiera sido una persona más no hubiera traído una propuesta de valor diferente o diferencial o poderme ir en contra un poco de toda la ¿no? y cuando primero me invitaron yo dije al principio dije no yo no la verdad no me llama la atención estar en un en una programa digamos que me trae todo mi pasado otra vez si yo ya estoy como como mentoreando como con todo el tema de liderazgo y emprendimientos de impacto pero entonces me llamó la productora el que nos puso en contacto Juan Escobar un gran amigo me dijo ¿por qué no hablas con Quiren que es la productora de México y tú le dices pues y tú pues yo le dije es que le voy a decir que no no voy a estar gracias pero no pero al haber trabajado si yo no hubiera trabajado ese liderazgo que te contaba de verdad de conectar con mi ciencia entonces como que fue la conversación le dije mira Quiren yo estoy en esto yo le dije yo no soy tu shark típico no voy a entrar a rajar yo acompaño mujeres y a mí me gustan los proyectos ambientales o sociales o sea el tema de impacto eso en ese momento eran 2019 hoy en día ya se habla mucho más de inversión de impacto pero en ese momento no se conocía el tema tanto y ella me dijo ¿sabes qué? es que quiero que tú traigas eso al programa y yo en mis acuerdos firmé cosas muy como de entrada diciendo también yo no voy a promocionar marcas si hay vasos en plástico o envases que no van conmigo yo no voy a aparecer mi imagen con algo con un producto que yo no voy a estar de acuerdo entonces también firmé eso en los acuerdos entonces hubo pude como ir en contra del sistema en ese sentido y mantenerme coherente con mis valores y propuse ahí en Shark Tank otra visión muy distinta que era apoyar a mujeres y en empresas ambientales y sociales y si me acuerdo eso generó claro pues me posicioné en ese sentido fue súper interesante porque hasta hoy se acuerdan de esos episodios y me dicen claro tú eras diferente tú eras entonces eso fue chévere poder ser uno en esos entornos ser auténtico y desde ahí si se generaba tensiones como detrás de cámaras porque yo empecé a apoyar a las mujeres que tenían una empresa por ejemplo de abrazadores y me acuerdo no voy a decir nombres pero uno de los sharks dice pero es que esto no es una beneficencia no somos un fondo de no somos una fundación estamos es acompañando empresas de o sea de empresas empresarios puro número 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 y yo me mantuve firme en mis escogencias y siempre fui articulada de por qué yo estaba acompañando a esta empresa luego esta empresa de abrazadores que era una empresa de inteligencia emocional y todo que todos los sharks dijeron que no se metían llegó la pandemia y entonces todo el mundo quería un abrazador llevado a su casa o sea fue un producto que creció sus ventas en 300% después entonces como que fui como identificando a esas empresas lideradas por mujeres porque también hay una brecha enorme a la financiación entonces también les traje ese tema como hay un solo de toda la financiación menos del 3% de la financiación va a empresas lideradas por mujeres entonces hay unas brechas enormes entonces primero pude creo como aprovechar esa plataforma para traer esos mensajes y dije lo voy a usar es de esa manera voy a coger esta plataforma para traer el mensaje de mujeres y de impacto y aunque ya ya pues Shark Tank ya no me han vuelto a invitar de pronto porque ya pide más que ahorraran para el programa yo creo porque no 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 jugué el juego como querían que no jugaran pero sí creo que genera un cambio en varios de los otros Sharks que hoy en día están ahí y es que ahora ellos tienen ese enfoque de impacto y están mucho más apoyando a mujeres entonces de alguna manera al ser así provocadora y diferente y trayendo estos temas muy coherentemente en mi propuesta ahora el programa se ha convertido muy de impacto entonces es chévere eso fue chévere super super me imagino que muchas de las empresas que apoyaste todavía continúan sí continúan y son un hit como Biogar que invertí que Biogar es una empresa de jabones biodegradables certificada B que ha sido un hit de negocio le ha ido increíble y les ayudé a lanzar una niña nueva de productos más naturales orgánicos esencias y productos naturales para el hogar está el abrazador está también está Remade que es una empresa que hace muebles pero hechos de puro de temas de reciclaje y hacen productos top de diseño y así fueron seis empresarias que acompañé Manifiesta Colombia que es una empresa de moda para la paz con todo el tema de los acuerdos de paz se acompañan a excombatientes entonces como una serie de empresas que realmente sí son ese ejemplo de emprendimiento de impacto super hay un tema que ha salido a relucir en todas tus respuestas y sobre todo cuando hablas de lo femenino es la intuición entonces de pronto profundizando un poquito en la intuición háblanos un poco de de Gene Keys y todo este rol que estás haciendo ahorita trabajando desde un desde desde encontrar la intuición en el empresario y llevarlo a cómo puede utilizar su intuición para fomentar o mejorar su rol empresarial uy sí yo creo que uno de mis grandes momentos como aha moments como se dice al haber porque siempre me he considerado muy intuitiva pero no soy solo yo o sea todo el mundo es muy intuitivo pero silencian mucho y más en el mundo corporativo esa voz porque estamos muy llevados por el sistema más tradicional científico causa y efecto y el número y probar entonces cuando empecé a explorar este mundo empecé a recibir intuiciones por ejemplo para crear musas musas me llegó en una meditación musas como academia como concepto como comunidad me llegó en una intuición y también en sueños me han llegado mensajes muy poderosos yo supe que estaba embarazada ambas veces por un sueño antes de que me hiciera ningún cualquier examen examen entonces como que siempre he sentido una conexión muy muy poderosa con ese lado pero era algo que yo mantenía como en el clóset porque pues si no no culturalmente culturalmente nos enseñan a que a que no a que eso no tiene vanidez y que no pero ahora ha sido también creo que el mundo está cambiando en ese sentido y hoy en día empresas como MindDally que es como un referente en estos temas que nos encantan todo el tema de transformación y es una plataforma digital de aprendizaje y mentorías ellos ahora ponen la intuición como uno de los de los puntos a desarrollar si uno va a ser un buen líder y trabajan muchas herramientas como meditaciones como journaling también escritura también el mundo creativo la música es conectar con la naturaleza son las herramientas hoy en día para que para que de verdad un líder una líder se pueda conectar con su fuerza y con su sabiduría cuando empecé a navegar este mundo empecé a mirar varios enfoques a mí siempre me ha encantado la astrología y ahora me estoy certificando en astrología chamánica también hago mucho journaling hago mucho lo que hay un libro que se llama el camino del artista que es como conectar con tu creatividad que es con unas prácticas súper fáciles de hacer pero realmente siento que entre más yo nutro ese lado de mí puedo de verdad ser mejor líder y me nutro a nivel energético y nutro mi poder y mi fuego interior para realmente como salir con contundencia a hacer lo que hago entonces eso es justamente uno de los superpoderes de la energía femenina que traemos en musas y desde el inicio las invitamos a conectar con su intuición les damos meditaciones les damos visualizaciones les damos prácticas para que conecten mucho con su ser y una vez llenan esa copa y se da y como sanan muchas cosas de merecimiento y muchas cosas en su interior que no las han dejado accesar ese poder pues ya se vuelven unas empresarias espectaculares total y ya que esa parte de que o sea por ejemplo en vez de ser idiomas y ahorita ya para dar como el inicio al fin de la entrevista quisiera que habláramos de dos temas importantes uno y lo vamos a arrancar a partir de la intuición porque pues yo también soy una persona muy intuitiva pero recientemente fue que alguien me dijo no pero es que usted se maneja con intuición ahora yo llevaba manejándome con intuición todo el tiempo pero yo yo tomo decisiones muy rápido yo no me pongo a hacer un excel y analizar y entonces alguien alguien me preguntó con respecto a la empresa bueno pero como contratan ustedes los profesores entonces todo está en la entrevista todo está en el feeling o sea si todos hablan inglés todos vienen con sus certificados o traen pero en realidad buscábamos a veces venían dos profesores con había una profesora y dos profesoras con muy buena hoja de vida con experiencia y demás porque contratas una y no a la otra y realmente es lo que es como el feeling que te da pero ese feeling es química intuición es un montón de cosas y finalmente el margen de error tiende a ser muchísimo menor y empresarialmente nos ha ido muy bien basado basado en la intuición es una gran bendición pero luego cuando alguien ya me señaló no es que su intuición y la cultura occidental te acalla esa intuición o sea literalmente te manda un bozal y dice no 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 eso a usted no le están no le llegan mensajes eso es no ahora ojo la intuición no es como que te lleva un mensaje Robert salva a tu pueblo no o sea es como eso no es así pero es como no pero es lo que tú dices es el God es el God es el CERTEZA interior de que estás tomando una decisión acertada sí correcta sí total entonces por un lado bueno tú hablas inglés de toda la vida obviamente pero de pronto pues no sobra decir que este es el podcast de The Language Coach cuéntanos un poquito ¿cómo consideras tú la importancia del inglés o de saber un segundo idioma en el mundo empresarial a todo nivel? masculino, femenino empresarial, sostenible pero pues tienes que hablar otro idioma somos nosotros pero ¿qué opinas tú? pues para mí el inglés pues es como mi lengua materna porque mi mamá es de Estados Unidos mucha gente no sabe esto acá en Colombia pero mi mamá vino de un pueblito en Estados Unidos cuando tenía 23 años a Colombia y se enamoró de este país y hoy en día es la más fan de Colombia de que hay la más pero todavía habla con acento 60 años después ¿no? ¿de qué llevo acá? es como nosotros también tenemos una tía Harriet de Filadelfia y ella vivió en Cali como 35 años y en toda la familia nos reímos porque ella llamaba adivina quién soy sí así es mi mamá todavía y hace errores con el sintaxis de dice él o ella o cambia ella no sabe qué es masculino qué es femenino todavía está entonces mi mamá es divina pero creo también tuve una gran bendición de tener en inglés muy en casa muy muy pequeña y luego una educación muy con esta con esa segunda idioma con este segundo idioma en colegio en el colegio Nueva Granada que es muy de Estados Unidos muy con el sistema y luego en la universidad y todo pero realmente para mí ha sido fundamental y pero no sólo porque te abre o sea primero el idioma en sí abre muchas puertas y siento que el mundo global para muchos colombianos muchos empresarios que queremos llegar y exportar o salir de Colombia el idioma se vuelve fundamental para capturar esas oportunidades yo sé que hoy en día con inteligencia artificial incluso están haciendo ahora videos en inglés la gente pero es mucho más que poner un video o sea es como poder entender esas ese lenguaje y poder realmente crear relaciones a largo plazo con esas personas que están afuera entonces para mí es fundamental como herramienta pero más allá es sólo la herramienta siento que aprender un nuevo idioma te desarrolla te desarrolla el cerebro y la mente de una manera muy porque cada es como si cada idioma y cada cultura en mi cerebro estuviera en un lugar distinto donde se activan diferentes como caminos neuronales y me ayuda y me ayuda a trabajar otras cosas que son también muy importantes a largo plazo la memoria yo creo que la creatividad se activa más cuando tienes más de un idioma y también la intuición incluso y ese como ese camino interior que uno tiene ese proceso interior de pensamiento se articula más cuando tienes más herramientas y tienes más más caminos abiertos desde desde el lenguaje entonces también es entender que que también un lenguaje te abre a culturas y a maneras diferentes y parte como del gran regalo que he tenido de poder vivir mucho afuera y tener esa visión global que la universidad nos dio conocer gente de todo de todo el mundo tengo amigos de la India de Trinidad de Turquía y pues son culturas y contextos totalmente distintos pero sentir que hay ese lenguaje común y que me puedo realmente conectar a un nivel global con las personas y siento que ahorita Colombia tiene tanto por ofrecer al mundo y tenemos esas barreras de que tampoco no la creemos lo suficiente que nos mantenemos pensando muy pequeño pero cuando uno piensa en global es como la escala se levanta y el techo se levanta y y siento que estamos en un súper momento como Colombia para aprender esas herramientas y comernos el mundo total bueno eso es lo que estamos intentando día a día ese realmente es el impacto que nosotros queremos generar con nuestra empresa que es literalmente empoderar a las personas para el crecimiento personal y profesional y a medida que eso suceda se genera un impacto en la sociedad en general entonces ese es el el valor principal y de ahí surge el rest nosotros no somos una empresa de idiomas que vende sillas o que vende licencias simplemente por el hecho de venderlas cada uno de los estudiantes nos preocupa porque queremos realmente generar ese impacto en el aprendizaje sobre todo en procesos de aprendizaje de idiomas que son muy a largo plazo aprender un idioma no con ayuda de las herramientas artificiales sino una persona que se defiende el otro idioma eso toma toma su tiempo es como un buen vino mal que bien pero ya para terminar quisiera que habláramos de otro idioma otra otro desarrollo tanto cerebral como emocional otro lenguaje que es la musa me encanta que eso obviamente claro es un tema que nos une cuéntanos un poquito de ese de ese proceso personal como llegaste a la música en que estás hoy en día donde podemos oír tus tus canciones y bueno todas tus influencias no pues también mi influencia con la música viene muy desde desde mi familia porque mi mamá venía de un digamos su papá fue mi abuelo fue pianista de jazz en Estados Unidos en este pueblito y iban mucho a Nueva Orleans porque ellos vivían como cerca a Nueva Orleans para para ir a tocar allá entonces mi mamá creció en un medio muy 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 musical ella ella luego se vuelve la primera mujer baterista de jazz en Colombia wow y yo crecí escuchando jazz bossanova en la casa tocando con sus músicos un sábado sí y permanentemente tocando música siempre la vi tocando batería y pues desde chiquita sentí una pasión por la música a mí me hubieran si hubiera de verdad sido más talentosa yo creo que me hubiera lanzado solo a ser musa porque este va me encanta desde joven quería ser pianista cuando era muy chiquita y mi papá que viene del Tolima venía del Tolima toda la familia tolimense también son súper musical claro y él tocaba tiple y cantaba y tengo una tía Clemencia Torres que fue cantante y sacó discos y pues se encuentran en Spotify ok en los años 70's en ella grabó más que todo en España y en y ganó premios en Europa siendo cantante entonces como que de ambos lados estaba esta esta mezcolanza entre el jazz y el blues y la música como colombiana tradicional colombiana claro sí como más romántica colombiana entonces ahí es donde yo empiezo a experimentar en la universidad de hecho tomé varias clases de música en lo que más podía bueno tomamos una juntos tomamos creo que historia de jazz ya todavía tengo el libro claro con William Parbury el profesor que memoria entonces claro o sea desde ese entonces y empecé a tocar piano en la universidad en clases tomé clases de piano en la universidad pero era muy por allá ¿no? entonces durante muchos años no le paré muchas bolas pero ya más adelante cuando empecé de verdad este camino del femenino me empecé a conectar poderosamente y me empezaron a llegar letras de canciones como por ahí cuando llegué como a mis 40 años y me empezaron a llegar letras y empecé a escucharlas estuviera donde estuviera en el trabajo que tuviera pero empezó a ser como una conversación primero muy íntima de escribirlas me llegaban completas con armonías y todo y las empecé a cantar y a escribir en un diario que tenía y luego ya cuando tenía más de 9 canciones dije bueno quiero hacer un disco con esto y saqué un disco que se llamaba Totem en el 2015 y ahí creé como una página entonces ahí está como Alejandra Torres estoy en Spotify también en YouTube y Totem Totem se llamó el primer álbum desde que empecé allá a tener banda entonces empecé a cantar hice varios conciertos en vivo en su momento también con otra banda de covers que se llamaba Los Ángeles puros covers ochenteros que es la mejor música para mí que me encanta muy gringo no muy gringo ese lado pero también le he metido mis canciones propias entonces hoy en día canto una mezcla de covers y canciones propias y hago hago diferentes presentaciones con las musas hago presentaciones con ellas porque les tiene que gustar no me pueden decir que no tengo un público cautivo 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 y alentador está muy bien buenísimo buenísimo y ahora estoy he seguido escribiendo canciones y ahora voy a sacar un segundo disco por ahí en un mes sale entonces produciendo nuevas canciones y sacándolas entonces pronto habrá noticias sobre el nuevo disco estaremos muy atentos estaremos muy atentos genial genial ya para terminar Alejandra que podemos esperar de ti en los próximos tres años maniente reinvención es algo un poco extraño porque apenas yo digo una cosa luego en la vida me da mil vueltas y me toca volver a pivotear pero eso ha sido parte de mi camino yo creo que en estos años estamos sembrando algo muy poderoso en Musas donde la idea es de aquí a tres años tener una comunidad vibrante para el mundo hispano de mujeres empresarias que desean escalar desde sus valores con su propósito al centro creo que también ser una voz porque ahora estoy como en el consejo directivo de Sistema B Colombia ser una voz en estas empresas y seguir como mostrando el camino de ese triple impacto y inspirar a muchas más personas a a combinar como su lado femenino con su masculino para crear para catalizar ese cambio entre todos crear un movimiento en torno a todo esto super no estuvo tan difícil pero también es que ya ya sé que la vida es tan impredecible que bueno eso miraremos en tres años que pasa miraremos no realmente es verdad uno cuando cuando entran estos procesos de coaching o de autorreflexión o incluso de journaling muchas veces te preguntas o te preguntan cómo te ves a un año a cinco a diez y yo he visto las respuestas que yo que yo he escrito y es divertido porque uno ve como oiga pues pues sí o sea uno como que va logrando pero por otro lado uno también se va dando cuenta que la vida no es o sea uno tiene que ser muy flexible tiene que irse adaptando vienen muchos cambios la vida siempre nos bota retos sí bueno esa es la vida al final del día uno va creando constantemente entonces pues súper bueno Alejandra mil y mil gracias it was all very nice it was awesome muchas gracias Robert qué lindo delicioso gracias por escucharnos gracias por estar aquí en The Language Coach esperamos que les haya encantado este episodio de aprendidió más con The Language Coach con nuestra invitada súper especial Alejandra Torres los dejamos bueno con más podcast los demás podcast que tenemos aquí o con otros episodios de The Language Coach para que aprendas y mejores inglés y mejores